Día tras día Y aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor De nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Sé que ya nunca jamás volverán Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor De nuevo comenzar a vivir Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día mi espera sin fin Y aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Cómo te extraño, me haces falta mi amor Cómo te extraño, me haces falta mi amor Cómo te extraño, me haces falta mi amor Cómo te extraño, me haces falta mi amor